Ay, justicia viene a buscarme, yo estoy ahí con el suelo, y escucho una voz temblante que me conmovió por dentro, y era la voz de mi niña, y asusta hija de miedo. El día de calabozo, de sinarjo y de condenarme, toma dinero abogado, como siempre viene a salvarme, me dice que no hay remedio, que está bueno, no me vale, que voy directo en prisión, y que se encargan de avisar los familiares, ya lo veis, que el tiempo va pasando, y vamos madurando, eso es más viejo, y a veces nos quejamos, inconscientemente, seamos felices sin saber, seamos felices sin saber. ¡Gracias!